Por estar acá. Ya estamos en vivo, me dice aquí esto. Ok, perfecto. Ahorita al final vemos cualquier duda, cualquier pregunta, pero muy buenas noches. Gracias a todos los que están aquí ya conectándose con nosotros este domingo para compartirles este testimonio que estamos muy emocionados. Gracias a también a los que están por acá entrando en Facebook. No olviden de compartir el link porque sabemos que este este testimonio tal vez le puede ayudar a muchas más personas que están pasando por esta misma situación. Si es la primera vez que estás en nuestra sala, te saluda Fabiola. Servando, ¿qué tal? Buenas noches. Este y bueno, pues ahora le va a tocar a Servando el estar contando su su testimonio y como bien saben, nosotros ya tenemos 14 años en la empresa y uno de los primeros productos que nosotros que yo le le compré a Servando porque por lo general siempre llegaba a a casa y bueno, aquí no se ve este el wellness pack y y bueno, se quedaba dormido y y tenía un cierto tipo de lesiones. Voy a dejar que les platique esta parte. Sí, ¿qué tal? Primero que nada, darles un poquito más de de feedback en relación a a a mi a mi vida personal, ¿no? Yo tengo 52 años y toda mi vida yo he hecho deporte, toda mi vida desde desde niño, desde que yo recuerdo, yo siempre he jugado fútbol, siempre he sido muy activo, corro muchísimo, como pueden ver en en las fotos que están aquí. Y y y y siempre de alguna manera he sido consciente hasta cierto punto, ¿no? De de mi de mi salud, ¿no? Y de mi y de mi y de mi lo que como, cuido lo que como, eh trato de 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 vaya de de comer saludable hasta donde se pueda. sin embargo, Fabiola, ya hemos platicado muchísimo que tiene uno que tener una una vida más integral, ¿no? No nada más es comer bien, no nada más es hacer ejercicio, no nada más es este tratar de 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 cuidarnos desde ese aspecto. el sueño, el sueño es importante, el manejo del estrés es importante, y y esos han sido puntos que a mí en lo personal me han afectado muchísimo. Yo yo trabajo eh y he trabajado en los últimos veintinueve años dentro de la industria de la manufactura y y y y pues son 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 jornadas largas, eh muchas juntas, mucha presión, mucho estrés, y yo de alguna manera pues no no sabía cómo manejarlo, y ese estrés y esa presión pues afectaba hasta cierto punto mi salud, ¿no? allá por el dos mil dieciséis eh Fabiola y yo vivíamos en Oklahoma y yo empecé a tener dolores de cabeza y empecé a a a tener un poquito de de problemas porque se me reventaba eh las venas de los ojos de vez en cuando empecé a tener un poquito de palpitaciones y fui y me hice un examen de sangre eh allá en Oklahoma y el doctor me 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 dice que tengo un problema de presión alta, ¿no? Eh obviamente el doctor pues no no tenía vaya me ve en persona y él pensaba que yo iba a ser una persona con sobrepeso extremo eh y una persona con cero actividad física y cuando me ve me dice es que no puedo creer que traigas estos niveles de presión cuando haces ejercicio te alimentas bien eh y y de alguna manera pues eres una persona que tiene controlado su peso tu tus niveles de azúcar están donde deben de estar entonces él no encontraba eh al final del día una razón por la cual yo tuviera la alta presión eh en el dos mil dieciocho no es cierto en dos mil dieciséis Fabiola ya nos vamos a vivir a Dallas y uno de los beneficios que yo tenía en mi empresa era que yo me podía hacer un examen anual pero completamente vaya vaya cambio de aceite cambio de llantas eh alineación balanceo todo estaba incluido en este examen era un examen físico exhaustivo yo llegaba a esta clínica a las seis de la mañana y yo salía de la clínica a las dos de la tarde me revisaban todo mi cuerpo y en el primer examen eh el el último paso del proceso es ibas con con el doctor y el doctor te daba pues los resultados pues los resultados entonces me dice oye sabes que encontramos en en el scan que te hicimos te hicimos una una un análisis completo de tu de tu interior y encontramos que tienes una especie de tumor en uno de los riñones eh está en 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 vaya en el en el en el borde de uno de los riñones no es un tumor maligno no es cáncer eh y ahí me dio él varias cuestiones de por qué no era cáncer sin embargo te voy a mandar con con un con un doctor con un oncólogo para que él haga el análisis del 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 tumor que tienes ahí pero generalmente ese tipo de tumores lo que hacen es generar una sustancia que hace que te suba la presión entonces después de dos años de yo haber estado tomando medicamentos contra la para para manejar la presión de una manera muy descontrolada nunca me los tomaba cuando debía vaya yo también tenía mis problemas él encuentra la causa raíz ¿no? entonces voy con con este médico de 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 cáncer y me dice sabes que ya hicimos el análisis ya revisamos el tamaño del tumor dijo como es la primera vez que tú te haces este examen pues no sabemos realmente si es un cáncer en desarrollo no sabemos si es un tumor que tú ya lo traías ahí a lo mejor desde que naciste entonces vamos a esperarnos un año para ver si en ese año crece o cambia o o sucede algo extraño al siguiente año voy me hago otra vez este examen físico exhaustivo eh el doctor encuentra otra vez y dice aquí hay dos cosas positivas la primera es el tumor ya no creció lo que dice que no es cáncer el tumor sigue sigue estando activo ese inclusive tiene un número se llama eh es un adenoma se llama en en términos médicos dice entonces yo creo que si tú te lo quieres sacar ese ya es tema tuyo yo no lo recomiendo porque ya nos dimos cuenta que no tiene absolutamente ningún riesgo para tu cuerpo y está muy cerquita del riñón entonces yo preferiría que no lo tocaras vamos a administrarnos con medicamento y obviamente pues cambiando pues cambiando tu estilo de vida nos movemos aquí a Ohio donde estamos ahorita y pues yo sigo con mi con mi ritmo de vida normal sin embargo eh con mucho estrés en el trabajo en el que yo estaba llega la pandemia ¿no? lo que a todos nos complica cambio un poco mis hábitos alimenticios empiezo sigo comiendo carne eh duermo poco eh con mucho estrés por todo el problema de la pandemia yo seguí viajando yo no paré de viajar eh en aviones y en vaya estaba expuesto al 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 famoso virus y pues yo yo al final del día seguía como como bien dice Fabiola tomándome mi medicamento tomándome el wellness pack eh tratando de de llevar una vida lo más normal posible y en el dos mil veintidós me hago un examen ¿no? me hago un examen ¿no? anual de sangre y pues mis niveles del colesterol como pueden ver aquí yo traía un nivel de colesterol de doscientos veinticinco eh alto ahí como pueden ver los niveles normales son abajo de doscientos y el LDL que es el colesterol que llamamos como malo lo traía en ciento cuarenta y cinco ¿sí? muy por arriba de los límites permitidos y pues mi doctora estaba muy molesta ¿no? porque decía ¿cómo es posible que no te cuides? ¿cómo es posible que ya tienes cincuenta y un años y no entiendas que al final del día cuerpo nada más tienes uno y y si no te cuidas y si no vaya tomas juicio pues vas a tener problemas ¿qué sucede? que al mismo tiempo que me hago el examen de la de los lípidos o de las grasas pues me hago un examen de sangre normal y aquí pueden ver el último número que es el 64 que ven ahí ese es ese es un un elemento que se llama tasa de filtración glomerular que lo único que hace es determinar que también tus riñones trabajan ¿no? al final del día nuestros riñones son un laboratorio y nuestros riñones de alguna manera filtran sangre para sacar todo el tipo de toxinas y todo lo que no necesitamos de nuestro cuerpo y obviamente eso lo desechamos a través de la orina el número 64 que ven ahí preocupó a la doctora porque obviamente el año anterior venía bien el año anterior venía bastante bien baja de esta manera a 64 y y qué significa el 64 el 64 significa que mis riñones estaban trabajando al 64% de su capacidad para una persona de mi edad pues era algo preocupante ¿por qué? porque pues yo quiero vivir muchos años más ¿no? yo quisiera vivir 100 años y la doctora me decía si tu sueño es vivir 100 años con una capacidad de riñones del 64% te quiero ver a los 75 con una diálisis o te quiero ver a los 75 pidiendo un trasplante de riñón hay ciertos factores importantes que estaban impactando ese número y uno de ellos era pues la alta presión cuando esto sucede pues Fabiola y yo tuvimos una plática bastante seria ¿no? y y y antes de platicarles de qué se trató la la plática pues Fabiola les va a hablar un poquito de de lo que de lo importante que son los riñones para nosotros ¿no? antes de de la regañada ¿no? este y y y yo esto nos puede pasar a a todos ¿no? yo creo que de ahí Servando sí lo que sí es de que él es súper disciplinado en en sus en todos los exámenes anuales ¿no? eh siempre a a a la regla y con eso es muy fácil que nosotros podemos detectar y prevenir muchas cosas ¿no? si tú todavía no lo tienes como dentro de tus hábitos yo creo que es algo que podemos empezar a a implementar como ahora sí que por como prevención y los riñones como bien decía Servando juegan un papel muy muy importante ¿no? por ahí alguien por ahí lo llaman también lo que son el laboratorio porque son los encargados es un es un órgano vital o sea sin los riñones no podemos existir así literalmente y es es el órgano que se encarga de mantener la sangre limpia nuestro ser humano en nuestro organismo imagínate eh purifica doscientos litros de sangre al día ¿sí? para eliminar alrededor de dos litros de toxinas y agua en exceso o sea estamos hablando de que o sea el el riñón está todo el día a tope ¿no? entonces debemos de de cuidarlo muchísimo porque se realizan muchas funciones ahí es el encargado de liberar tres hormonas una de ellas estimula la médula ósea para la liberación de los glóbulos rojos otra regula la presión arterial y el con el problema de 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 una presión alta obviamente estamos golpeando todo el tiempo a lo que es el a lo que es el riñón y otra hormona importante que nos ayuda también a mantener el calcio en los huesos entonces cuando una persona tiene eh 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 con diabetes ¿no? cuando tienes este presión alta no nada más tienes eso también empieza a tener un daño renal sí o sí o sea lo estás teniendo porque en tu 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 riñón ya no está filtrando las cosas de la misma manera y y aquí hay un un tema interesante importante ¿no? en México y yo creo que también en Estados Unidos eh nosotros tenemos una cultura muy pobre cuando hablamos de prevención ¿no? eh yo aprendía a raíz de estos exámenes anuales que yo me hacía en Dallas que eran pues es un ese examen yo no lo pagaba obviamente lo pagaba mi empresa pero si yo quisiera pagarlo de mi bolsa porque yo quería por ejemplo que Fabiola se hiciera ese mismo examen pues cuesta cinco mil dólares ¿sí? ¿por qué? porque te hacen vaya te revisan hasta las anginas ¿no? entonces ¿qué sucede? sucede que en Estados Unidos hay una estadística muy interesante en Estados Unidos se dice que cerca de treinta y siete millones de americanos tienen un problema de deficiencia renal ¿sí? la deficiencia renal sucede cuando el número del que hablábamos ahorita el GFR está por abajo de sesenta y de esos treinta y siete millones el noventa por ciento de esos treinta y siete no saben que tienen el problema y la razón es porque obviamente no se dan el tiempo de irse a hacer un examen de sangre que no te cuesta en México yo creo que no te cuesta ni trescientos cincuenta pesos o quinientos pesos dependiendo de a dónde vayas pero es un examen donde tú puedes darte cuenta de cómo está el funcionamiento tanto de tus riñones que es de lo que estamos hablando ahorita pero puedes revisar el hígado puedes revisar otros órganos que son vitales para nosotros poder seguir viviendo ¿no? así es ¿no? y algunas de las consecuencias obviamente las piedras en los riñones es como que lo más lo más clásico insuficiencia renal los quistes renales el cáncer del riñón y los síntomas pudieran parecer muy inofensivos ¿no? a lo mejor ¡ay! me levanto en la noche al baño cuando no tuvieras por qué estarte levantando cuando hablamos de algo frecuente ¿no? digo yo también de repente en la noche me levanto al baño ¿no? si tomé agua antes de dormir pero vaya muy frecuentemente este el mucho cansancio una falta de ánimo pérdida del apetito la presión alta retención de líquidos a veces decimos ¡ay! dame algo queremos una crema para la retención de los líquidos ¿no? o sea algo muy así como que queremos arreglarlo desde afuera cuando muy probablemente sea uno de tus de tus órganos ¿no? estar este que te está mandando algún tipo de señales decígate que no sé Maru el estudio tú puedes ir a un laboratorio y pedir una biometría hemática que es el análisis completo de tu sangre y ahí van a salir ahorita cuando les presente las buenas noticias les voy a explicar un poquito lo que me explicaron a mí mi papá es médico y lo que me explicaron a mí de cuáles son los elementos que mi doctora en particular checa para asegurarse de que yo estoy vaya de que yo estoy bien ¿no? así es ¿no? si aquí andas Betty y sopla no sé si estamos bien con la con la biometría pero sí es un no es ningún examen especial o sea con la biometría con los cálculos generales lo general ahí deben de salir este tipo de valores también ¿no? entonces pues bueno era era el momento de hacer cambios ¿no? nosotros también empezamos con lo que es la la certificación wellness ¿no? que ya tenemos un año que tenemos esta certificación dijimos bueno o sea si realmente tenemos las herramientas en nuestras manos ¿no? y somos promotores de 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 salud y bienestar vamos a llevarlos de una manera holística ¿no? no nada más así me tomo las las vitaminas porque observando pues desde que yo inicié de en en Oriflame él se toma el wellness pack ¿no? pero sin hacer un cambio de hábitos con el nivel de estrés que él estaba manejando la verdad que eso iba a ser muy complicado entonces cuando cuando yo veo el el reporte de la doctora pues obviamente ya cuando uno ve los resultados pues uno se empieza a asustar ¿no? que fue mi caso yo le decía pero no puede ser posible que que vaya que mis riñones estén al 64% de de su capacidad ¿no? para mi edad y para y para y la doctora decía el tema es que tú tú no eres una persona sedentaria o sea tú estás tú corres 40 45 kilómetros a la semana o sea tú estás llevando a tu cuerpo a un nivel de estrés superior al que lo lleva cualquier otra persona por tu estilo de vida entonces si tú no te cuidas y si tú no empiezas a cambiar la manera en la que comes si tú no te empiezas a hidratar que ese es otro problema que yo tengo ¿no? no tomo agua entonces ahora me decías que si no tomas agua ¿cómo quieres que tus riñones trabajen? entonces Fabiola y yo nos sentamos y dijimos a ver hagámoslo por nosotros primero ¿no? seamos ejemplo de lo que nosotros estamos pregonando entonces empezamos a cambiar pero de una manera como dice Oriflame de una manera holística holística ¿no? empezamos a a cuidar nuestra alimentación yo sinceramente yo comía carne cuatro o cinco veces a la semana empecé a cambiar mis hábitos alimenticios empezamos a poner alarmas para irnos a dormir temprano para tratar de dormir cuando menos siete horas y media yo empecé a darle un poquito menos de atención no voy a decir de interés pero de atención a los problemas de mi trabajo salir a caminar con mi perro, con Fabiola, con las niñas y al mismo tiempo ¿sí? sustentado con todo lo que Oriflame nos trae a la mesa entonces ahí yo empecé a tomarme el batido del suplemento empezamos a trabajar con el ayuno intermitente que para mi edad ¿no? yo hago el ayuno intermitente de 14 a 16 horas y empecé a tratar de ser un poquito más consciente en la manera en la que yo me hidrato que de alguna manera todos lo podemos hacer ¿por qué? porque nuestros relojes y nuestros teléfonos son inteligentes y nos pueden mandar alarmas para decirnos cuándo tenemos que tomar agua sí, uno de los cambios quienes ya estamos en conexión wellness este es un plato que ya te suena familiar y a veces no le damos tanta importancia de armar este plato de una manera correcta y comer los alimentos de una manera en el orden correcto entonces sí o sí prioridad o sea antes la malteada la veíamos a lo mejor como para querer bajar de peso y para que el desayuno o la cena no tuviera tantas calorías y no que no la tomáramos pero tal vez no con la tanta conciencia y a partir ya de esto que dijimos o sea bueno si tú estás así pues yo también voy a estar igual literal o sea necesitamos realmente hacer conciencia de esta parte somos mucho más conscientes con el desayuno con el suplemento de alimento que es un alimento completo que ya lo trae absolutamente todo pero cuando quieres desayunar también o sea la prioridad es empezar siempre así sea el desayuno con un plato de ensalada o sea es un plato abundante de vegetales eso ya nos trae las fibras, vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita y después proteína, grasas buenas y de verdad que el carbohidrato al final del día ni se te viene antojando o sea porque te estás nutriendo tú de lo correcto eso lo vemos en el reto no me voy a meter mucho en esa parte pero son los cambios que también nosotros empezamos a implementar el ayuno intermitente requiere que tu cuerpo esté bien preparado si tú el día de hoy tienes un desorden y quieres empezar a hacer el ayuno no lo hagas porque te vas a sentir mal te vas a marear entonces pero cuando tu cuerpo tiene los nutrientes los macro y los micronutrientes que se requiere o sea el ayuno lo vas a hacer de una manera muy muy natural no se te va a andar antojando absolutamente nada lo vas a poder hacer muy bien entonces fuimos más conscientes en el armado de nuestro plato en manejar el ayuno mínimo de 14 horas o sea es facilísimo hasta el 16 es lo que por lo general hacemos y más conscientes en la cuestión de la parte de la hidratación y esto aunado ahora sí con los suplementos ya como les decía observando siempre aquí en casa siempre nos hemos tomado el wellness pack pero esta viene a ser una parte importante observando también agrega dos omegas extras no una taxantina y ahora con los probióticos que la salud intestinal está muy relacionada a todo el tipo está conectada con todos nuestros órganos entonces yo creo que esa parte también nos ha ayudado mucho a estar a mejorar nuestra salud en general no sé si quieres decir pero algo de los suplementos si yo no yo vaya por mi actividad física por la carrera y demás yo sufría mucho de de tirones musculares de repente tres, cuatro semanas le daba muy fuerte y de repente tenía un tirón en una pantorrilla tenía un tirón en una pierna y dejaba de hacer ejercicio por una o dos semanas cuando empecé yo de una manera más consciente a no dejar pasar la taxantina el omega el wellness pack mis probióticos yo tengo más de siete meses toco madera que he estado corriendo de una manera muy constante y no he tenido ningún problema en la parte física y aquí y aquí hago otro comercial en la parte de las lesiones hablábamos de la alimentación y pues ni Fabiola ni yo somos médicos simplemente leemos escuchamos y al final del día ponemos cosas en práctica pero cuando tú quieres trabajar tu cuerpo y quieres bajar de peso por ejemplo yo he leído muchísimo que dice para bajar de peso es simplemente manejar el déficit calórico como menos calorías me meto menos calorías que las que consumo como menos calorías que las que consumo si hago eso obviamente voy a bajar de peso pero si yo hago eso y dejo de comer y como menos y hago ejercicio aeróbico corro camino pues voy a bajar de peso y de alguna manera me voy a empezar a sentir mejor si yo me pongo activo bajo de peso y le meto un poquito más de proteína voy a bajar de peso y voy a generar vaya un poco más de músculo cuando yo le empecé a meter a mi ejercicio físico aeróbico trabajo de pesas suave no nada más bajo de peso sino también genero músculo y a mi edad es importante mantener y no digo generar más simplemente mantener la musculatura que ya tengo ¿por qué? porque va a llegar un momento en el que eso ya no me va a vaya yo no voy a poder generar más músculo que el que ya tengo y todo eso lo hago apoyándome muchísimo en la parte de suplementos de 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 wellness de la línea wellness que a mí en lo personal me han ayudado y me han dado resultados increíbles sí la verdad es que estos son un un gran un gran aliado ¿no? porque sabemos que por parte de la de la vaya de la de la nutrición no podemos obtener ya ahorita todos los vitaminas y minerales que nuestro cuerpo necesita el omega 3 por ejemplo es un ácido graso esencial para muchísimas funciones incluyendo la salud cardiovascular cerebrovascular ansiedad depresión o sea para y siempre tenemos que estar buscando ese balance ¿no? entre lo entre el omega 6 que es lo clásico que nosotros siempre estamos consumiendo que son los aceites inflamatorios en el resto de las comidas y el buscar tener un balance adecuado eso te va te ayuda muchísimo ¿no? a protegerte contra todas las enfermedades cardiovasculares servando en su caso toma más más omega tú puedes consumir dos cápsulas de omega eso es un gramo de aceite de pescado y 250 miligramos de EPA y EPA y DHA perdón pero tú puedes consumir hasta un miligramo de eso sin ningún problema ¿no? y eso te va como te digo te va a ayudar para triglicéridos para colesterol para hígado graso para absolutamente todos los antioxidantes por ejemplo la stexantina nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico entonces cuando nuestro cuerpo empieza a recibir todo lo que requiere ¿no? pues nuestros órganos empiezan a funcionar de una mejor manera y si eso le agregamos ¿no? ahora si yo empiezo a controlar mi estrés ¿no? empiezo a nivelar mis con mamis el cortisol ¿no? que el cortisol te altera todo muchísimamente y manejamos un buen dormir pues ya ahora si que lo complementas mucho mejor si en la parte de dormir bien ¿no? yo decía no yo con 6 horas tengo ¿no? con 6 horas estoy bastante bien y vaya con lectura y con investigación nos hemos dado cuenta que mínimo ¿sí? para todos los procesos restaurativos del cuerpo se requieren 7 horas y media de sueño si tú quieres que tu cuerpo haga el proceso completo de regeneración de los órganos es mínimo 7 horas y media de sueño y el manejo del estrés pues obviamente para mí esa es la parte yo creo que más difícil por el tipo de trabajo que yo tengo pero he empezado a ser más consciente ¿no? en la mañana trato de hacer un poquito de meditación antes de empezar a trabajar obviamente la parte del agradecimiento para mí es importante ¿no? agradezco lo que tengo agradezco que estoy sano que mi familia está bien que tengo lo básico para poder vivir que desperté ¿no? yo creo que la parte del agradecimiento es importantísima y eso me ha ayudado muchísimo mantener mis niveles de estrés mi doctora me decía que el estrés era muchísimo más peligroso que inclusive los números que estaba viendo yo en mis análisis ¿no? sí el estrés es un factor que nos afecta mucho y vaya el elevar el cortisol es algo necesario es algo que nuestro cuerpo necesita cuando te va a defender de algo ¿no? y porque hablando de nuestros antepasados cuando hay un temor y tienes que alguien te viene persiguiendo y tienes que salir corriendo o sea te subes el cortisol y hacemos cosas que de una manera normal no hacemos ¿no? pero cuando el cortisol se eleva porque estás viendo tus cuentas del banco ves tu estado de cuenta ves tus deudas o simplemente pasó la que te cae mal y ya te estás enojando el estrés se vuelve crónico el estrés agudo el que va y viene ok nuestro cuerpo lo puede manejar perfectamente pero cuando es un estrés crónico te cae mal tu trabajo y luego llegas a tu casa y siguen los mismos problemas y luego no puedes dormir y luego bueno se hace la bola de problemas todo el tiempo tenemos ese cortisol elevado y eso solamente está dañando nuestro organismo y todo te lo altera o sea si tú tienes diabetes te empeora la diabetes si tienes hipertensión te la hace peor si tienes triglicéridos te la hace peor todo o sea es algo que que sí o sí vaya por nuestro bien debemos aprender a manejar hacer mucho más conscientes agradecer más y dejar fluir dejar ir esa esa parte ¿no? para por por nuestro bien ¿no? por nuestro propio bien aquí por ejemplo me ha gustado que Fabiola haya puesto esa foto esa foto fue en el 2022 fue mi último maratón de Chicago el número 11 y yo le decía a Fabiola que de todos los maratones que yo he corrido con excepción del del 2014 que fue un maratón para mí yo creo que ha sido mi mejor tiempo siempre pero este lo disfruté muchísimo yo creo que emocionalmente estaba yo bastante bien físicamente estaba bastante bien y la parte de la resistencia y la actividad física para mí es importante en mi vida y y a pesar de todo lo que lo que hemos platicado ahorita y de de las indisciplinas y de la manera en la que a veces uno se desvía del camino a mí el correr y el y el mantenerme activo es es como una medicina ¿no? pero estoy consciente que el hacer ejercicio y que hacer actividad física es solamente uno de un pilar ¿no? y y decimos que la mesa tiene tres patas ¿no? si una de las patas no está lo suficientemente fuerte pues la mesa se cae de ahí que es importante que que veamos esto de una manera integral la actividad física y la resistencia física en mi caso es solamente una parte si yo no cuido mi alimentación si yo no cuido la manera en la que me suplemento y si yo no cuido la parte del estrés y del sueño pues no tengo un balance sí el hacer ejercicio a veces se ve como que ay no que vayan al gimnasio los que se quieren ver bien los que quieren bajar de peso o yo no hago pesos porque me voy a marcar y se va a ver muy mal no al contrario o sea si yo no estoy trabajando el día de hoy mi músculo o sea corres el riesgo o sea de generar muchísimas más enfermedades el día de mañana el músculo y el hueso es pues vaya ahora sí que es nuestro esqueleto es nuestro nuestro fundamento que nos va a sostener hasta toda la vida y si tú no lo fortaleces el día de hoy por eso existen muchos abuelitos que de la nada se cayó oye que he estado no pues no hice nada de repente me caí ¿por qué? porque tus huesos están tus músculos están muy muy débiles que con cualquier cosita o incluso de la nada tú puedes sufrir una caída que se deriva en muchísimas cosas más entonces el ejercicio de resistencia es indispensable ¿no? si pasas de 40 o sea tenemos que trabajarlo mucho ¿sí? y por supuesto pues ya aquí son las después de un año ¿no? de estar implementando estos cambios pues estamos muy contentos porque apenas aquí pueden ver la fecha el 6-20 no recibimos estas noticias fue esta semana pasada ¿no? que fui a ver a la doctora obviamente me hice mi examen que ahora yo me lo hago cada seis meses para estarme monitoreando mi colesterol bajó 21 puntos está ahorita en 206 todavía no está donde yo quiero que esté pero de acuerdo a la doctora bajarlo 20 puntos ella estaba muy preocupada de que fuera a estar inclusive por arriba de 250 lo que me pone a mí en un riesgo cardíaco importante pero lo mejor es que mi colesterol malo bajó de 147 a 125 y entró dentro de control y eso no es otra cosa más que el ser consciente de mis hábitos alimenticios y obviamente el seguir mi mi soporte que que me da wellness y en la parte de yo creo que este es el número más interesante que a la doctora la la sorprendió muchísimo si ven el último número el 81% mi capacidad del riñón subió de 64% al 81% que es un cambio increíble y ella lo atribuye a tres factores a mi alimentación obviamente a que mi presión arterial ha estado súper controlada mi presión arterial está como de de muchachito de 25 sí y eso aunado obviamente a que ya me manejo yo de otra manera en la parte en la parte emocional ha ayudado muchísimo a que el número suba mucha gente habla del poder de regeneración que tienen los órganos internos en el caso del riñón es difícil pero no es imposible y aquí está el número ahora hablábamos un poquito de otros elementos y sin ser médico la creatinina que ven ahí que es el 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 que tiene 1.1 es también otra manera de darnos cuenta de si nuestro riñón está trabajando de una manera correcta los niveles de albumina hablan de la cantidad de proteína que existe en la orina lo que también es un elemento que la doctora mide de una manera interesante obviamente mi glucosa está dentro de rango y hay dos elementos está el AST y el ALT que los dos son para monitorear que también mi hígado y mi riñón están trabajando entonces la doctora me habló me mandó un mensaje me dijo hey tus resultados están increíbles sigue haciendo lo que estás haciendo síguete alimentando de la manera que te estás alimentando la carne roja trata de evitarlo lo más que puedas porque tus números están donde yo no pensé que fueran a estar cosa que a mí me da una satisfacción enorme sí muy contentos y uno da un rango normal es para arriba el GPR lo normal es que debe estar arriba del 90 tu riñón funciona al 90% eso es como que lo más normal lo mínimo es 60 de 60 para abajo ya estás hablando de uno daño renal importante algunos que traen el 15 ya estamos hablando que son personas que tienen que estarse dializando etcétera nosotros aquí en la comunidad wellness este no es el único testimonio tenemos otros testimonios aquí está poniendo Gloria que su mamá con un solo riñón se toma el wellness pack tenemos también el testimonio de Kaori con riñones poliquísticos la cual ella está aprobada para estar tomándose wellness wellness pack que es lo que la ha mantenido en súper buen estado ya que es una enfermedad hereditaria tenemos varias personas también la señora Cruzita el papá del abuelito de Sandy otras que ya incluso estaban con diálisis y pudieron salir adelante después de estar obviamente suplementándose no de la noche a la mañana por seis meses un año con lo que fue la malteada con lo que es el wellness pack y poco a poco como les digo si tu cuerpo y tus órganos tienen los nutrientes que se requieren ellos te van a empezar a responder nuestro cuerpo es una máquina perfecta que tiene la capacidad también de irse regenerando pero nosotros tenemos que cuidarlo no los llevemos al extremo si tengamos el hábito de estarnos revisando seamos más conscientes de lo que nos estamos llevando a la boca no nada más por placer de algo me he de morir y empezamos es que a mí me encanta el pan dulce y yo no puedo ir sin el pan dulce y nos inventamos un montón de cosas pero pues acuérdate bien estamos simplemente dañando nuestro organismo y a uno en un punto nos va a cobrar la factura pues algunas recomendaciones generales para poder mejorar como te decíamos hazte el hábito de checarte si ahorita tú dices hijo de su tengo como no sé qué tan dos años que no me hago una biometría mañana es el día perfecto para empezar a hacerlo es que no pase de esta semana si tienes diabetes trata de mantener esos niveles de azúcar en sangre controlados a veces decimos ay pues yo igual me inyecto insulina no se trata de eso estamos dañando el resto de los órganos estamos llevando al máximo ya te dijimos las funciones vitales importantísimas que hace nuestro riñón entonces el estarlo medicando no totalmente o sea con algo más con el inyectarme insulina o estarla mantenerme el azúcar con algún otro medicamento no es lo ideal o sea lo ideal es que realmente pueda hacer un cambio de hábitos mantener un peso saludable realizar una actividad física la alimentación balanceada el no fumar no automedicarse también eso es muy importante a veces esas medicinas tan mentadas no para bajar de peso hay casos extremos donde por un largo periodo de tiempo la persona hay testimonio de la persona que hay hasta incluso en diálisis porque te estás automedicando cosas que tu que tus riñones y tu hígado no pueden estar filtrando la hidratación y por supuesto si manejas niveles de hipertensión pues tenerlas por debajo de 140-90 entonces estas serían algunas de las recomendaciones generales que te podemos saber hasta cuánto le subió la creatina nunca la has tenido alta nunca la he tenido alta está vaya está dentro de los niveles está entre 0.7 y 1.3 generalmente la he traído entre 1.1 1.9 1.2 dentro de no sí exactamente esa parte no la tenemos no ha estado descontrolada pero son indicadores que también podemos checar y llevárselo a tu doctor entonces pues el mensaje que les queremos compartir el día de hoy es que la salud es nuestra responsabilidad no no yo no puedo dejarle todo a los médicos y pretender que con una pastillita y una pastillita para la presión y la otra para que no me caiga mal la pastilla y la presión y la otra para el azúcar y bueno nos volvemos un montón de medicinas la verdad es que eso a lo largo de igual manera también nos pasa en factura porque no es lo normal es hacer conciencia y nosotros que obviamente me imagino que tú ya estás dentro de Oriflame ya tenemos todas estas herramientas toda esta información está dentro de la certificación wellness ahí nos indican qué es lo que debemos estar comiendo cómo hacerlo el por qué tenemos que combinarlo o sea ya tenemos toda esa información es simplemente ahora aplicarlo hacer caso sabemos que al principio nos va a costar trabajo pero en realidad te empiezas a sentir tan bien que ni siquiera extrañas lo que es la comida chatarra porque esa comida quieras que no lo único que te ocasiona es te da una satisfacción inmediata después te da el cansancio y después quieres volver a comer o sea realmente nuestro cuerpo nunca está nutrido nunca está satisfecho y cuando empiezas a experimentar el comer bien y cómo le cae a tu cuerpo la verdad es que ya no ni siquiera se te llega a antojar no andamos sufriendo ni andamos pasando hambre ni andamos contando calorías ni porciones en lo absoluto simplemente de una manera visual aprendemos a hacer las mejores combinaciones así que te damos las gracias por haberte conectado aquí a escuchar nuestro testimonio que te queríamos compartir y la verdad es que vaya el mensaje es con una con una buena alimentación tu cuerpo te puede responder de una mejor manera yo creo que que la otra parte importante o el mensaje más importante es que tratemos de aplicar la medicina preventiva yo sé y yo tengo amigos que les digo ya te has hecho examen de sangre me dicen no porque me da miedo me da miedo que me digan que estoy enfermo pues si no vas y estás enfermo pues es peor entonces yo creo que es importante que que tengamos esa esa vaya esa cultura lo podemos hacer una vez al año recomendable una vez al año yo lo estoy haciendo cada seis meses por la cuestión que platicábamos ahorita la doctora ahora que estuve con ella la semana pasada me dice dijo es increíble como el cambiar los hábitos puede hacer que tu cuerpo reaccione de mejor manera y cuerpo pues nada más tenemos uno y riñones nada más tenemos dos y si no los cuidamos pues como esperemos o como esperamos que que vamos a vivir la vida a veces nosotros creemos que vamos a ser eternos y no es así empezamos a envejecer empezamos a a crecer acumular experiencia en vez y años y y el cuerpo hay que hay que tratarlo bien para que para que el cuerpo nos trate bien a nosotros así así es este Gloria quería decir algo ya no supe pero vi que levantaste la mano este aquí está avísame si quieres decir algo la la en digo todo depende aquí nos preguntan que si ya después de tomarte wellness y hacer cambios puedes dejar la el medicamento de la hipertensión todo tiene que ser por tu médico ese ese es un buen tema porque obviamente el tomar medicamento para la presión le da un poquito más de de estrés a mis riñones entonces la doctora está buscando que con mi estilo de vida con el tipo de de suplementación que yo me doy yo eventualmente deje el medicamento para la alta presión y tengo yo creo que desde diciembre para acá que mi presión si hablamos de un promedio anda en ciento treinta ochenta algo que yo no había visto en mucho tiempo qué onda gloria querías comentarnos algo si es que hace días también estábamos platicando sobre el promedio de vida que existe ahora en la actualidad antes el promedio de vida no se hace cien años eran cincuenta años cincuenta y cinco años ahorita los promedios de vida son de ochenta ochenta y cinco entonces si no tenemos buenos hábitos ahorita cómo quieres llegar a vivir a tus ochenta si no no se trata de llegar y estar en una cama o sea que no ser activo y de no poder moverte o sea no claro yo quiero llegar lo mejor posible verdad entonces cuidemos los hábitos es lo que están comentando ahorita cuidemos los hábitos y como dice Fabi te vas acostumbrando a comer que con lo que estás comiendo sin contar calorías y sin nada pero sabes que te nutres es nuestra máquina perfecta y esta máquina perfecta que es nuestro cuerpo necesita nutrición no necesita azúcar no necesita comida chatarra porque no va a funcionar bien a lo mejor al principio sí cuando eres joven sí porque pues estás joven pero todo te va a pagar te va a cobrar factura como estaban comentando entonces es mejor desde ahorita implementar buenos hábitos para estar saludable así es y este a nosotros pues nos tocó otras épocas cuando éramos niños verdad no había tanta comida ultraprocesada por ejemplo andábamos en la calle todo el día porque pues te llegabas de la escuela y te ibas a la visita y te ibas a correr y te ibas con los amiguitos ahorita este tipo de problemas no estoy diciendo de los riñones pero podemos ver en niños el sobrepeso la obesidad podemos ver niveles de colesterol hígado graso prediabetes o sea a una temprana edad hablando de niños de 11, 12, 13 años con este tipo de problemas porque el estilo de vida de hoy es mucho más sedentario o sea pasan demasiado tiempo en la pantalla durante la pandemia pues ni con quién salir a jugar ni salir a a corretear o sea vaya han cambiado muchísimas cosas el alimento ultraprocesado pues es lo que más come el niño en la escuela es lo que ve es lo más práctico tal vez o la comida rápida porque en casa no alcanzamos a hacer de comer entonces todo ese tipo de cosas son hábitos que si nosotros se los estamos pasando a nuestros hijos pues ellos a más temprana edad la van a empezar a sufrir así que la verdad que date ese regalo de empezar a vivir el estilo de vida wellness por ti por tu familia por los tuyos y vas a poder experimentar esos cambios nosotros estamos muy contentos con estos resultados sabemos que en seis meses vamos a poder ver aún mucho más mejoría porque va en muy buena tendencia y pues muy agradecidos por habernos prestado un ratito de su domingo se los queríamos compartir espero que este testimonio pueda llegar a las personas correctas que lo esté necesitando y bueno pues cualquier duda que tengan pues ya no la no la comparten de manera personal para si podemos ayudarlos pues con mucho gusto muchísimas gracias por el tiempo muchísimas gracias por estar aquí y como dice Fabiola ojalá y el testimonio le sirva y ojalá y lo que y lo que nosotros compartimos sea de valor para ustedes así es si se quedó grabado en la página del de Academia 21 ahí en Facebook lo pueden encontrar sale que tengan muy buenas noches que Dios los bendiga y que tengan una excelente semana gracias a todos hasta luego bye chicos bye bye gracias Gloria bye bye bye